Tengo que reconocer que hoy día a nivel mundial, señores, los fashion, está resaltando una tendencia. Hay que andar fashion siempre y al último grito de la moda y siempre lógicamente con cosas vanguardistas. Por ejemplo, así no salgan a la calle, como Pacheco no salgan a la calle. Por ahí viene ya el Fashion Freak Fest y bueno, aquí tenemos a Mariel Araujo que estamos viendo de la familia. Mariel, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo cada vez que vengo... Pronúcialo tú, Mariel, que el inglés tuyo... No, pero tú lo dijiste muy bien. Sí, pero es que el inglés mío es un inglés de... Es un giga que él tiene. Es un giga para yo viajar, para pasar migración y eso. Presiónalo tú bien. ¿Cómo es que ella puede venir? Inglés de bodega. Aquí estoy para recordarles a todo el público y a toda la familia y ustedes principalmente que sé que son unos fashionistas. Sí, claro que sí. Aquí hubo muchos hombres coquetos, las chicas del programa siempre están a la vanguardia. Sí, hombres exóticos. Sabemos un hochi santo que siempre está en constante coquetería. Sí, sí, sí. El lunes vino con una camisa, con una batida. Porque ese es un viejo que no se quiere dejar caer. No, nunca. ¿Y quién? No se rinde. No se rinde. ¿Y quién? El tipo está en su batalla diaria. Así es, así es. Nosotros este sábado 15 de octubre tenemos el Fashion Freak Fest. Ahora sí, tú ves. Es un festival dirigido a toda la familia, no solamente van los niños, los jóvenes, los adultos, hasta las abuelitas van para allá. Es un festival que promueve a través de esta comunidad que es Fashion Freak todo lo mejor de la industria local en las áreas de moda, de belleza, de bienestar, estilo de vida, complementos. Nuestras marcas favoritas de moda, nuestras marcas favoritas internacionales estarán en un solo lugar. Y yo lo que quiero es que las personas se sientan que están en un mall conociendo todo lo mejor de nosotros. En República Dominicana tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que tenemos, de las marcas dominicanas, los diseñadores dominicanos que nos están llevando a rincones del mundo, que están exportando sus marcas. Podemos ver a una dominicana como Janina Sal llegando a Dubái, vistiendo las celebridades más importantes. Sí, y la vi ahí, ¿viste? ¿Vieron? Cuidado. Pero también tenemos un gran grupo de jóvenes emprendedores. Esos que están luchando por su sueño día a día, que se promueven a través de las redes sociales y que las personas tienen que conocer más. Entonces, este sábado de 10 de la mañana, 8 de la noche, tenemos un sinnúmero de charlas, tenemos pasarelas reales. ¿A qué me refiero con reales? Ustedes seguro se preguntan. Las pasarelas reales son aquellas donde nuestros modelos, tanto los niños, los adultos, los jóvenes, van a estar modelando. Uno, nosotros reconocemos a las marcas locales. Y dos, las marcas locales reconocen en este evento a sus clientes, que son los que le compran la ropa, que tú puedes encontrar marcas aquí, en tiendas por departamentos que son dominicanas, que puedes encontrar esas tiendas dominicanas también. Y, señores, aquí hay de todo. Aquí hay marca de corbata, aquí hay marca de zapato de niño, aquí hay marca de ropa para la mujer, las chacabanas que ustedes obviamente lo conocen, pero aquí hay muchísimas, muchísimas marcas que nos llenan de orgullo. Y eso hay que mencionar y resaltar. Y porque Mariel es una de las personalidades del mundo de la moda, que le ha dado muchísimas oportunidades a emprendedores de la moda. Sí, Mariel todos los años está... Fashion Week tiene muchísimos años, y de verdad que es un ejemplo de superación para todos los jóvenes que están sumergidos en este mundo. Yo he aprendido muchísimo. No, pero es que los Araujos son buenos todos. Saludo a mi hermano Vian Araujo. Ese bueno. Eso yo iba a preguntar porque yo le veo como un Vian de fondo. Son hermanos. Hermanos son... Sí, no, pero ven acá, hermanito. Son madres, soy la... No, nuestra querida, soy el espíritu. El espíritu, soy la... Y esos son los primeros que apoyan. Sí. Son los primeros que desde el día uno, ya por ejemplo, este mes de octubre, el 29 de octubre justamente, cumplimos 13 años. Y es un proyecto que ha ido paso a paso, paulatinamente, pero sin pausa, sin prisa. Exactamente. Lo que yo siempre les recomiendo a los emprendedores, no solamente los que están en la área de moda, es señores, no quieran todo rápido. Exactamente. Todo paso a paso es que se vive, se goza, se aprende. Sí, muy bien. Uno se cae, se levanta. Y qué bonito es ver a todas esas marcas que han ido encontrando su esencia, su ADN, y han ido llevando sus piezas a diferentes países. Eso es lo más especial. Excelente, debemos apoyar. Y mire, y Mariel nos ha traído varias boletas para las que quieran ir, los que quieran ir a este fashion, que vengan por aquí, por la emisora. Que pasen por la emisora. Vamos a estar aquí, se lo vamos a guardar entre hoy y mañana, que vengan aquí a la emisora, y ya tendrán sus boletas para ir a este tremendo evento que será el próximo sábado 15. A propósito del saludo de Bian, déjame aprovechar, Mariel, para decir, señores, para el que estaba, por ejemplo, un poquito desconectado, yo que duré un tiempo, duré un mes prácticamente desconectado y fuera del país y demás, hoy me entero cuando voy a poner mi programa favorito de deportes en la matutino, ¿no? Que se mudó abriendo el juego para la 93.7. Ay, yo no sabía. Para lativos. Señores, yo no sabía. Ay, yo no sabía tampoco. Pues mera, lo voy a... Sabes que yo, en lo que voy llevando a la gemela al colegio, el viejo tapón de la mañana, me voy... Pero claro, me voy formando con Bian, con Ricardo, que está ahí también. Yo creo que está Natacha también. Natacha, Minaya, también está Marega, Manuel. ¡Ay, buenísimo! Está ahí un saludo a todos los chicos de Abriendo el Juego, así que ya lo saben, se mudaron ahí a la 93.7. Lo voy a seguir. Si usted está desubicado, que pone la emisora anterior y escucha como que eso está fuera de onda, bueno, es que están ahora en la 93.7, así que un saludo a los chicos de Abriendo el Juego. Que ya comienza la pelota, profesor, y ellos tempranito ponen a uno al día con todo lo que está sucediendo. Bueno, pues entonces, Mariel, nuevamente, volviendo al fashion, invita nuevamente dónde será y desde qué hora. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Sí, por favor. Y es hacer una mini encuesta a ver qué tanto ustedes saben de moda masculina. O probamos. Menciónenme marcas de moda masculina, porque aquí están los padres. Claro que sí. Valenciaga, una. No, pero, por ejemplo, de los dominicanos. Ah, de los dominicanos. Oscar de la renta. Claro, o sea, ¿qué piensas ustedes como hombres tienen en su clóset? Yo sé que ustedes tienen alguna. Tienen Chacabana, tienen polochés. Yo tengo uno, Calpo, por ejemplo. Calpo Atelier. Yo tengo una chequetica Oscar de la renta. Este es de Calpo, esta, mire. Oscar de la renta. Este que tengo puesto. ¿Usted? Sí. Oscar de la renta. Hay una camisita buena que no... Albert, yo tengo de Calpo. Oscar de la renta es local. Pero hay mucha marca buena. Confírmame si tengo de Calpo. ¿Quiénes son, Mariel, los que están bien aquí de dominicanos, por ejemplo? Así, mencióname dos o tres. Pero mira, las marcas de hombres, ustedes tienen muchas opciones. Vamos a ver. Aquí está Vladimir Calpo Atelier. Es bueno eso. Está José Yang. Ey, José Yang. Que José Yang no solamente lanza esas colecciones anualmente en las diferentes semanas de la moda, sino que ustedes tienen opciones en tienda por departamento, una colección exclusiva. Sí, por ejemplo, en Yumbo. En Yumbo, o sea, en para Yumbo. También Zuliboneli, que tiene traje de baño para hombres. Ey, sí, ¿verdad? Está Coconut. Está también Carlos Núñez. Sí, no, no, no. También tenemos Alquimista, que va a estar en el evento con una colección de Chacabana para hombres. Ah, no, pero espérate que tú estás creciendo. Hay zapatos que se llaman los zapatos de Cubel, que son de Santiago. Ah, sí. Ahí está el primo suyo, maestro, Manolo. 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 Manolo Vargas, alta costura. Ahí hay que meter a Daniel Atelier. Ese es el hermano tuyo. Sí. Daniel es bueno también. Tú ves, los hombres dejen de estar comprando. Bueno, hay que tener cuidado. Obviamente, al que le sirve el sombrero y al que le funcione, que vayan a las tucientas por departamentos. Hay que apoyar, hay que apoyar. Pero aquí, apoyar un talento local, que ese traje te quede fit, fit. Además, quiero que te diga algo, Mariel. Eso aquí ha cambiado mucho, porque sin lugar a dudas, la gran mayoría de dominicanos se está mandando a hacer las chaquetas, los trajes, las camisas, de hecho. Las camisas, profesor, casi todas yo las estoy mandando a hacer. Para que me queden bien, porque a mí me gustan con el cuello grande. No me gustan ni que estos cuellitos, que cuando viene a ver con una brisa está uno. Es el cuello de telengado. No, nunca de telengado, profesor. No, siempre el cuello ortopédico, arriba. No. Siempre el ministro de la presidencia. Y ustedes mismos, que a veces quizás solamente hablan de entretenimiento, de algún artista o algo, a las mujeres también les gusta, a los hombres les gusta escuchar. ¿Cuáles son los trucos que ustedes necesitan darle? Sí, es una realidad. O sea, hay errores que cometen los hombres a veces, que sería bueno tomar en cuenta. Sí, 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 sí. Un error común que cometen los hombres. Salí en media blanca. La media blanca solamente son para la ropa deportiva. Se usa, wow. Sí, nunca Michael Jackson, porque yo veo hombres que se ponen... Los hombres con chancón, con el pan. Yo veo hombres, no, yo veo hombres que se ponen, por ejemplo, pantalón de vestir, una media blanca y unos zapatos negros. Vaina Michael Jackson no va, no. Parece una Oreo. Porque las medias de colores están de moda. Sí, pero las de colores, las de bolitas, pero esos son con pantalones casuales y una combinación puntual. Uno puede meterle tampoco una amalgama de colores, ¿entiendes? O sea, y también, de hecho, tienes que saber en qué momento ponértelos sin medias. Exactamente. Nunca cenizo, por eso allá abajo lo crees. Nunca cenizo, no. No, hay hombres que se ponen cenizo. Cenizo no se puede. No, allá abajo. Y otra cosa. ¿Tobillos cenizos? Otra cosa, veo muchos hombres que se están poniendo las camisas demasiado ajustadas. Eso pasó. Sí, él es. Y eso pasó de moda. Ese teacher, si usted es medium, no se ponga en la camisa small. No siga forzando. Porque va a sentir que se va a romper la camisa, se le ven los hoyitos. No, porque no es eso. Es que no, siguen forzando y no aceptan que son large ya. No, no, y el botón, el botón si se sale, si se despega. El botón asesino. Puede matar una gente. Lo que pasa es que no es fácil sacar esa camisa del closet después de que esto engorda. El botón asesino. Uno se mienta uno mismo. ¿Tú sabes qué pasa, Mariel? Que el hombre, por ejemplo, cuando engorda, el hombre se queda con esa camisa, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para medir, para el barato. Y para retarse. Hasta que esa camisa no me quede bien. Hasta que no rebaje. Esta no me quede. Esta no me quede. Esta moda, Mariel, que por ejemplo, lógicamente muy urbana. Muy urbana de hoy día. Sí. Moda de calle. Moda de calle. Esa moda realmente, esos muchachos se les complica ponerse a veces alguna ropa formal para una actividad, una boda o algo. Lo que pasa es que cada persona tiene su estilo. Pero una cosa es que hasta el mismo urbano, hay muchos urbanos aquí que hay que hablar de ellos en una pasarela. Que viste muy bien, pero obviamente para su espectáculo, para su performance o como ustedes quieran llamarle, sí van con su lenguaje urbano. Exacto. Ahora hay veces que quieren estar demasiado formales para una ocasión donde no lo amerita y viceversa. Entonces, obviamente, hay que cuidar para dónde vamos. A una pasarela, a unos premios juventud, a unos premios soberanos, a unos premios de los premios que son internacionales. Los billboards, por ejemplo, sí, hay que ir bonito, con su estilo, no tampoco que se parezca como que te están disfrazando, pero sí sin perder tu esencia y siendo elegante. Tú te atreves a mencionarme algunos de los que se vistan bien en general aquí, por ejemplo, del medio público. No tiene que ser urbano, genérico. Genérico, hombre y mujer. Siempre lo he hecho. Dame cinco y cinco. Siempre lo he dicho y tú estás en la lista. Sí. ¿Yo? Joel López. Por eso le hizo la pregunta. Joel López. Joel López. El mismo Joji Santos que siempre lo menciono. O sea, quienes siguen la cuenta de Fashion Freak saben. Sí, sí, sí. Que yo siempre busco diferentes generaciones y diferentes personalidades. Es verdad. Un hombre que viste muy bien, también, dime tú uno. O, por ejemplo, ahí de los presentadores, te voy a mencionar y tú me vas diciendo sí o no. Por ejemplo, está Robertico, Roberto Ángel Tercero. Robertico tiene un estilo formal. Un estilo formal. Porque siempre lo vemos ensacado, por ejemplo. Pero siempre está en la onda. Siempre a esos trajes le quedan on point. Aridio Castillo no cabe ahí. Va a seguir. Bueno, pero se viste. Le metí tu nariz. Tiene su, tiene su, tiene, como lo digo. Tiene su estilo. Tiene su estilo. Por ejemplo, Aridio Castillo tiene su estilo. Tiene su estilo y es formal. A Mauri de la Grada, al ambiente, me dice que el presidente de la república viste muy bien. El presidente de la república viste muy bien. Viste muy bien. Hay que mirarlo donde sea. Que la firma está lista. Que pasa, me diga. Pero lo que yo siempre recomiendo es, todos los hombres necesitan tener su mejor amigo, un sastre. Sí, es verdad. O sea, hay clases en YouTube donde tú agarras y chequeas. El saco, ¿hasta dónde me queda? Por favor. Hasta arriba de la, de la. Atención, Areli. El pantalón no puede quedar muy ancho. No puede quedar que los pantalones te quedan largos. Porque si no, yo le hice una entrevista a Gilberto Santa Rosa y duramos 15 minutos hablando. Gilberto Santa Rosa es un señor que no es alto. Entonces, él dice que él no se puede poner pantalones cortos porque eso no va con él. ¿Entienden? Entonces, hay versiones. No, pero hay hombres que se ponen pantalones, señores, que con el ruedo se le hace un vestido a la gemela. Exactamente. María. No, tiene que manejarse. Una pregunta. ¿Cómo poder discernir? O sea, ¿cómo la gente puede buscar un punto medio entre lo que quiero vestir y lo que realmente me conviene? O sea, porque puede que a mí yo quiera ponerme una moda y no me quede bien. Claro. ¿Qué la gente debería tener en cuenta? Hay una frase muy famosa que dice, lo que hará moda no te incomode. Entonces, nuevamente hablo de estilo, nuevamente hablo de, así como las mujeres invertimos en nuestra asesoría de colorimetría. ¿Qué es la colorimetría? Tú saber cuáles son las temporadas que tú tienes. Porque a veces queremos utilizar un color. Podemos utilizar todos los colores, pero siempre y cuando buscar el tono que nos funciona. Hay mujeres que les funciona el rojo vino en vez del rojo chillón. Así mismo ustedes lo tienen que hacer. Es una inversión que hay aquí varias personas que lo hacen y ustedes pueden buscar ese servicio. Y es un servicio económico, pero es una inversión para toda la vida. Entonces, lo primero es conocer el estilo de cada uno de nosotros. Así como las mujeres tenemos distintos, ustedes también los tienen. Entonces, pueden jugar. Ustedes los hombres también a veces se preocupan. Hay dos tipos de hombres. Los que no se preocupan, los que se ponen. Y los que se preocupan por lo que siempre se van a poner. Hay hombres que simplemente dicen, ay, me quedó bien este jean, me lo voy a comprar en cuatro colores. O me lo voy a comprar cuatro veces y no me voy a estresar por eso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, básicos que necesitan ustedes. Una buena camisa blanca, una buena correa, un buen zapato. Claro. Ya un jean de 500 pesos, mil pesos o 20 mil pesos, no importa. Y hay hombres que le buscan la vuelta. Por ejemplo, mis camisas tienen varias etapas. Mis camisas, por ejemplo. No, no, no. No le digas. No, por favor. Usted lo que debe es vergüenza. Tú estás cómodo ya, no tienes eso. No, pero... Guarda, ya cómodo. Ya se voy a. Ya se voy a. Son vainas de olla. Tú estás cómodo ya. Ni que tú estás cómodo. Pero dile para que ella te orienta. La teoría, oye, las camisas tienen varias etapas, por ejemplo. Hay camisas que son, que van con chaqueta. Claro. Primera etapa. Segunda etapa. Ya tú le quitas la chaqueta y entonces te pones la camisa. Remangadita. Bien. Ya después que esa camisa tiene un tiempo, el viejo sate te la pone manga corta. Claro. Ya va a entrar la etapa de la camisa. Esa es la parte. Ya va a entrar la etapa. Esa es la parte que no va. ¿Cómo que no va? Mandá a poner una camisa de manga larga a manga corta. No, profesor. Es la misma camisa. Barón, usted está cómodo ya. Eso es vaina de olla. Usted está cómodo ya. Fuerte eso. Te quedaste con su novia en la cabeza de vaina viejo olla. No. Da los rebotes, pásame su amén. Ya después de manga corta, me imagino que tú se la regalas al cuco. Da la baila, da la baila. No, ahora yo se la regalas al cuco cuando te la cogías para el gimnasio. Oye. Sin manga. Sin manga. También. No, pero no así. También. Pero, por ejemplo, ahora ustedes pueden jugar mucho porque la modernidad. O sea, hay una tendencia que se está llevando mucho que es la europea, el estilo italiano. Sí. El estilo italiano es que tú te pones el mismo traje azul marino que tú tienes en tu casa y te lo puedes poner con la camisa blanca o con una camisa azul. Entiendo yo que siempre la camisa blanca y la camisa azul clara son las que más se le funcionan a ustedes. Ya una azul marina, ya el hombre que quiere tener una cremita, el hombre que quiere tener una camisa de jean que funciona a la perfección. Me gusta, ya me gusta. Lo jean. La camisa de jean se me rompió la mía. A mí me rompió la mía. Lo jean tratando de utilizarlo más. Señores, pero aquí estamos dando una clase de moda. Estamos viendo el pub. Entonces, ¿qué más? Unos tenis blancos. A veces ustedes se lo vendan con un modelo y te dicen, ay no, pero un buen tenis blanco siempre es sucio. Antes tú sabes los tenis sucios, pero ya no. Ya no, ya. Hay que limpiarlo. Ya no. Eso eran los converse. Eso eran los converse. Mientras más feo y sucio arrancaba, mejor era. Yo no aguanto tenis blancos porque recuerda, yo ando con un motor. Cuando uno cae en un charco, deja conmigo adelante, te tira todo ese agua para los pies. Y está lloviendo. Los tenis blancos están pegados. Los tenis blancos se ven muy duro. ¿Y por qué no se puede usar camisa negra con bolita blanca? ¿Cómo que no? Pero es el closet suyo. ¿En qué guía lo dice que no se puede ser? ¿Cómo que no? Eso no se llama bolita blanca, eso se llama lunares. ¡Ay! Está dando cara. Disculpa. Perdón. Pero en sí, ustedes tienen que tomar esas recomendaciones de qué usar, de qué no usar. Si usted va para una boda en la playa, atención a esas bodas que hay en la playa, esos eventos que son de tarde. Un traje crema, un traje cremita con una camisa blanca. Si usted va para una boda de noche, no se ponga traje claro, póngase traje oscuros. Si usted pone una funeraria, que últimamente he tenido que ir varias veces a la funeraria, respecto a los códigos de vestimenta. Hay que chaquetearse ya para una funeraria. Es que tienen aire. No, hay gente que está rompiendo los colores. Usted puede ir a la funeraria de blanco o negro. Y blanco y negro, me pueden decir lo que sea. Y un grisito, ¿no? Un grisito, ¿no? No, o la gente va con un traje azul, ¿no? No, por favor. Mariel, por favor, vamos a recordar entonces la actividad 15 de octubre. Este 15 de octubre, en el Hotel Dominican Fiesta, de 10 de la mañana a 8 de la noche, vamos a poder tener lo mejor de las marcas locales en las áreas de moda, belleza, complementos, bienestar y mucho más en un solo lugar. Ustedes van a poder tener charlas de sus personalidades favoritas en distintas áreas, desde salud, moda, belleza y mucho más. Así que los esperamos. Bueno, pues ya lo saben, mantenga la sintonía y es el mismo golpe.